1, 2, 3, 1, 2, 1, suavientes, bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, vamos, vamos, va a recelar tanto fuerte, bien, iniciativa, bien, muy bien, 10 segundos, vamos, 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 Sipo, bien, ¿sentiste la diferencia? ¿sentiste la diferencia? Con mucho más intensidad, ahí ten cuidado con los atocados porque todavía no tenemos la forma correcta, pero bien de iniciativa